Empezamos a grabar, bien. Vean, entonces tenemos cuatro vectores, tenemos que sumar los cuatro vectores, cada uno de estos cuatro vectores está simbolizado con una letra A mayúscula que nos representa la magnitud de cada vector. Podemos decir que el vector A equivale a 200 newtons, el vector B 350 newtons, el vector C 120 newtons y finalmente el vector D 50 newtons, ¿ok? Estos cuatro vectores, tres de ellos tienen ángulos notables, por ejemplo, podemos ver el A tiene de 45 grados, el ángulo C tiene 60, el ángulo D tiene 30, todo respecto al eje próximo en el que están. Y el eje B, perdón, el vector B tiene 90 grados también, ¿sale? 90 grados hacia este lado de acá. Sabemos que nada más hay una componente vertical, por lo tanto, la componente horizontal pues se anula. Entonces, al tener esto por acá, lo que vamos a hacer primero para poder sumar estos cuatro vectores es hacer la descomposición de cada uno de ellos. Vamos a iniciar a descomponer al vector A. Entonces, empezamos descomposición del vector A, ¿sale? Vamos a descomponer al vector A, ¿ok? ¿Cómo descomponemos al vector A? El vector A vamos a agarrarlo primero con su componente horizontal, que es la componente AX. Y la componente AX la vamos a encontrar agarrando la magnitud del vector, que son los 200 newtons, ¿ok? Son los 200 newtons multiplicado por el coseno del ángulo que hay respecto al eje horizontal, que en este caso son 45 grados. Vamos a hacer entonces la multiplicación de 200 por 45 grados, su coseno, perdón, su coseno de 45. Y eso nos da un valor de 141.42. Entonces tenemos 141.42 newtons. Eso quiere decir que es lo que equivale la parte de la componente en X. Para calcular la componente en Y, acuérdense que son dos componentes, la componente en Y serían también los 200 newtons multiplicados por la otra función que sería el seno de 45 grados. Curiosamente, el seno de 45 y el coseno de 45 grados equivalen lo mismo. Esto quiere decir que al momento de multiplicar 200 por seno de 45, también vamos a obtener el mismo resultado. 141.42. Punto 42 newtons. Entonces, con esto nosotros ya tenemos las componentes del vector en A. Entonces, ahí tenemos nosotros las componentes del vector A. ¿Ok? Así como hicimos la descomposición del vector A, vamos a hacer también la descomposición del vector B. ¿Sale? Vamos a empezar ahora con B y vamos a ver qué es lo que nos da este valor. Entonces vamos a agarrar aquí, en vez de poner a X, nada más vamos a cambiarla por la B. ¿Ok? Y ahora vamos a decir, en vez de 200, ¿Cuánto vale B? B vale 350. Entonces vamos a quitar estos 200 y vamos a poner 350. Multiplicados por el coseno de ¿Cuánto? El coseno de 90, en este caso. Este coseno que debe ser de 90 grados. Porque es el ángulo que tiene B respecto a su eje. ¿Ok? Respecto a este eje. Tiene 90 y vamos a ver cuánto nos da. 350 por coseno de 90. Hacemos esto y nos da un valor de 0. Por lo tanto, no tiene componente horizontal. Y es lógico. ¿Por qué? Porque no está inclinado hacia ningún lado y el vector B va hacia abajo. Es vertical. O sea, nada más tiene una componente sobre el eje Y. Es por eso que la componente en X, pues no, simplemente no existe. Entonces vamos a poner aquí ahora, B, Y. Este sí va a existir. Son 350 por el seno de 90 grados. Pero el seno de 90 grados es un ángulo muy conocido. Es un valor muy conocido. Perdón. Seno de 90 por 350. Eso nos da el mismo valor 350. ¿Por qué? Porque el seno de 90 nos da 1. Entonces, las componentes para este vector B son las siguientes 0 y 350. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a colocar este valor que obtuvimos. ¿Ok? Ahí está. Las componentes de B. Así como hicimos la descomposición de B, pues tenemos que ir también a hacer la descomposición del vector C. Entonces, el componente C, las componentes, las vamos a colocar por acá. Y sería CX. Acá sería CY. Entonces, nada más el valor de C dijimos que vale 120. Entonces, en vez de poner 350, ponemos 120. Acá también vamos a poner 120. Y el ángulo que va a ir variando va a ser de 60. Aquí vamos a poner 60. Y aquí también vamos a poner 60. Entonces, borramos estos valores porque no son los que estamos buscando. Y agarramos para multiplicar 120 por el coseno de 60 grados. ¿Ok? 120 coseno de 60. Tenemos un valor de 120 por coseno de 60. Nos da 60. ¿Ok? 60 newtons. Y ahora vamos a agarrar el 120 por el seno de 60. ¿Ok? Seno de 60. Y eso nos da 60 raíz de 3. Que esto es igual a 103.92. 103.92 newtons. Copiamos esto por acá. Y pegamos por acá. Ok. Ahí está. Ya vamos teniendo, ya nos falta nada más una componente. ¿Sale? Una, un vector con sus dos componentes. Que es la de D. ¿Sale? Vamos a mover para acá y ponemos descomposición del vector D. Eso sería. Vamos a agarrar aquí de X y de Y. ¿Cuánto vale la magnitud? 50. Entonces, en vez de 120 ponemos 50. Y aquí también. ¿Qué coseno se forma en D? 30 grados. Aquí va 30. Y aquí va 30 también. Ahora vamos a multiplicar 5. 50 es, ¿verdad? Porque aquí me equivoqué. Puse 5. Es 50. Y 50. 50. Por coseno de 30 grados. Me da un valor de. 43.30. ¿Ok? 43.30. Entonces, vamos a multiplicar 43.30. ¿Ok? 43.30. Vamos a hacer ahora 50 por el seno de 30. Y esto nos va a dar 25. ¿Ok? Listo. Ahí tenemos entonces ya las cuatro componentes. Cuatro vectores, perdón, con sus respectas componentes. ¿Sale? Ahí tenemos ya entonces la descomposición individual. De cada una de las componentes de los cuatro vectores que tengo en este sistema. ¿Ok? Para que yo pueda encontrar la resultante. Yo tengo que analizar entonces la sumatoria de todas las fuerzas que van a estar en X. Y la sumatoria de todas las fuerzas que van a estar en Y. Para eso nada más tengo que ir focalizando bien qué forma van agarrando. Vean. Por ejemplo. Aquí en AX. En AX. Si ustedes se dan cuenta. La componente de AX va a ser esta. O sea, esta de acá. Entonces aquí vamos a poner nosotros aquí el vector verde. O sea, porque este vector verde es AX. ¿Ok? Este es AX. Pero también la componente de C va de este lado. ¿Sale? Va de este lado. Porque están en el otro cuadrante. Lo mismo pasa con D. La de D va a la componente va así. La de C va así. La de A va así. Y B no tiene. ¿Ok? Entonces, ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién es el único positivo? El del lado derecho. O sea, AX es positivo. ¿Quiénes son negativos? C, porque van de este lado. Lado izquierdo. Y el de D, porque también va del lado izquierdo. Entonces, decimos nosotros que la sumatoria de fuerzas en X va a quedar de la siguiente manera. Vamos a poner sumatoria de fuerzas en X. ¿Ok? Vamos a sumar. Vamos a ver qué pasa con la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, vamos a agarrar aquí y vamos a decir. Bueno, la sumatoria de todas esas fuerzas en X van a ser igual. O bien, podemos poner también acá nada más el símbolo. Por ejemplo, para no darle tanta vuelta. AX dijimos que es el positivo. Entonces, AX que vale 141.42 newtons, le vamos a restar CX y DX. O sea, CX ¿Cuánto vale? CX vale 60. Ok, 60. ¿Y cuánto vale DX? DX vale 43.30. Ok, entonces la sumatoria de fuerzas en X. Ahora sí podemos poner aquí sumatoria de fuerzas en X. Es igual a 141.42 newtons menos 60 menos 43.30. Vamos a ver cuánto nos da ese valor. Vamos a restar entonces los 141.42 menos 60 menos 43.30. Ok. Y eso nos da un valor de 38.12. 38.12 newtons. Ahí está. Ya hicimos la sumatoria de las fuerzas en X. Ok. Les recuerdo nuevamente, el símbolo que ven ustedes ahí, que parece como una E al revés, que es esta. Es el símbolo de sumatoria. Ok. Símbolo de sumatoria. Bueno, ahora hacemos la sumatoria también de fuerzas en Y. Vale. Sumatoria de fuerzas en Y. Ok. Ahora, para la sumatoria de fuerzas en Y. Quitamos aquí esto. Y empezamos a sumar en Y. Para eso, borro todos los que están acá. Ya no me sirven ni esto. Y empezamos a ver. ¿Quiénes están en Y? En Y vamos a tener esta que va a ir aquí vertical. Vean. Va a ir esta vertical acá, que es de AX. AY, perdón. Esta. Va a ir la de acá también. Entonces ya tenemos dos positivas, porque van para arriba. AX y CY. Perdón. AY y CY van hacia arriba. ¿Quiénes son las que van hacia abajo? Pues va a ir hacia abajo. La B, que de por sí va hacia abajo. Y esta que va a ir acá. O sea, esta de acá. ¿Sale? Entonces tenemos dos positivas y dos negativas. Vamos entonces a decir. ¿Quiénes son las positivas? AY y CY. Entonces, AY cuánto vale? 141.42. Va positivo. ¿Quién más va positivo? CY. CY es 103.92. ¿Quiénes van negativos? B, que en este caso nada más es 350. Y de Y que es 25 N. Entonces vamos a hacer la sumatoria de estos en Y. Y serían 141.42 más 103.92 menos 350 y menos 25. Esto nos da un valor de menos 129.66 N. Ahí está. Ya tenemos la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ok? Y ahora vamos a poder calcular la resultante con estos valores de sumatoria. ¿Sale? Vamos a calcular entonces la fuerza resultante de estos cuatro vectores. Entonces, ¿Cómo calculamos la fuerza resultante? Aplicamos el teorema de Pitágoras y decimos que esa fuerza resultante que estamos buscando va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de lo que me dio en X. ¿Cuánto me dio en X? Menos 129.66. Esto también lo elevamos al cuadrado. Y vamos a ver cuánto nos da esto. Sería entonces los 38. O bien podemos empezar primero con 129. En caso de que tengamos errores con la calculadora. 129.66 al cuadrado. Vean, yo ya no le estoy poniendo el negativo por una sola razón. Cuando el negativo lo elevó al cuadrado se vuelve positivo. Acuérdense que menos por menos me va a dar más. ¿Ok? Entonces por ese motivo ya no tengo por qué hacerlo negativo. ¿Sale? 129.66 al cuadrado nos da esta cantidad y le sumamos los 38.12 al cuadrado. Punto 12 al cuadrado y vemos cuánto nos da. Nos da una cantidad de 18.264.85. 18.264. Ok. 264.85. Ok. Bueno, a este valor, vean bien, a este valor que obtuvimos le vamos a sacar raíz cuadrada. Le sacamos raíz cuadrada a lo que obtuvimos y eso nos da un valor de 135.14. Pero después de aquí del 14 vemos un 7. Por lo tanto ese 7 hace que este 4 lo tengamos como 15. O sea, estamos redondeando. Y listo. La fuerza resultante, la suma de estos cuatro vectores. ¿Ok? Es de 135.15 newtons. Ahí tenemos nosotros ya calculado la fuerza resultante. Esta es la suma de los cuatro vectores. ¿Cuánto da esa magnitud? 135.15 newtons. Ahora, el ángulo, ese ángulo, acuérdense que para calcular ese ángulo, lo que le vamos a llamar alfa, va a ser igual a la tangente a la menos 1. ¿De quién? De dos cantidades. Y sobre X. ¿Cuánto tuvimos en Y? En Y, la sumatoria de fuerza en Y fue de menos 129.66. ¿Ok? Menos 129.66 newtons sobre lo que obtuvimos en X, que fue 38.12. Entonces, al hacer esta relación por acá, de dividir menos 129.66 entre 38.12. ¿Ok? Esto nos va a dar un valor de menos 3.40. Cuando yo le dé a esto, shift, tangente, de ese valor, de lo que nos dio, y le dé aquí en igual, me va a dar que el ángulo, que el ángulo que tiene esa resultante es de 73.61, ¿verdad? Menos 73.61 grados. Entonces, aquí podemos dejarlo como 62 por este 6 que redonde al 1. Y ahí tenemos nosotros el ángulo de la resultante. Ese negativo simplemente nos da la dirección donde está ubicado nuestra resultante. ¿Ok? Hay que ver nada más que la componente es positiva. O sea, quiere decir que la resultante va a quedar más o menos, ¿vale? Más o menos la resultante la vamos a tener. Si la componente en X dio positiva, quiere decir que un poco de la resultante va a ir por acá. ¿Ok? Va a ir más o menos por acá. Vamos a poner de color verde. Quiere decir que entre sus componentes, una va por acá, porque nos dio positiva, y la otra que nos dio negativa, quiere decir que la componente, la otra componente va para acá. ¿Ok? Va para este lado. ¿Sale? Ahí está. Si esto es así, entonces quiere decir que la resultante más o menos va por este lado. Por acá debe estar la resultante de estos vectores. ¿Ok? Ahí está. Más o menos así. Debe quedar esa resultante. ¿Ok? Esa resultante con sus 73.62 grados respecto a la horizontal. Y listo, chicos. Nosotros con esto terminamos de resolver este ejercicio. Gracias. Gracias. Gracias.